¿Sabían ustedes, mis chateles, de que Rubén Darío nació en un pueblecito de Nueva Segovia? ¿Qué notas, chateles? Sean bienvenidos a un nuevo video, a este canal. Y es que el día de hoy, mis chateles, estamos en el bello municipio de Ciudad Darío. Y el día de hoy vamos a hacer un tour acerca de la ciudad, vamos a ir a conocer un sitio turístico muy interesante. Además, vamos a visitar la casa natal de Rubén Darío. Contarles un poco de su historia y contarles un poco de curiosidades acerca de este municipio en el departamento de Matagalpa. Así que mis chateles, espero que estén listos. ¡Empezamos! Quiero hablarles un poco acerca de la historia de este municipio. Ciudad Darío, antiguamente San Pedro de Metapa o simplemente Metapa, es un municipio del departamento de Matagalpa en la República de Nicaragua. Que se ubica en la región llamada Metlalpa. El 25 de febrero de 1920 se produjo el cambio de nombre en honor al poeta Rubén Darío, que nació en ella el 18 de enero de 1867. Ciudad Darío se ubica a 45 kilómetros de la ciudad de Matagalpa y a 90 kilómetros de la capital Managua. Bueno mis chateles, y ahora estamos en el Museo Casa Natal de Rubén Darío, aquí en la ciudad de Darío. Es un lugar que ustedes lo tienen que venir a visitar porque te vas a dar cuenta de muchas cosas acerca de nuestro poeta. O sea, si no sabes muchísimo de Rubén Darío, este es un lugar apto donde vos tenés que venir a visitar y tener una réplica exacta de cómo se dio su nacimiento. Además de que los guías te van a dar una explicación muy muy detallada acerca de toda la vida, de todas las actividades, de todo lo que hizo nuestro poeta. Así es, desde el año 1940 fue declarado Patrimonio Nacional de Nicaragua. Nuestro museo está abierto al público en general que nos quiere visitar, tanto nacional como extranjero. Tenemos un horario de martes a viernes de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, sábado y domingos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Bueno, cuando Rosa Sarmiento, la mamá de Rubén, venía desde el departamento de León, ella venía en una carreta jalada por bueyes. Venía junto con su tía José Fasarmiento, quien era una comercianta de la época y tenía una pequeña hacienda de este lado de Matagalpa. Cuando José Fasarmiento fue al departamento de León, fue a visitar a Rosa porque estaba embarazada y le dice que si en su viaje de regreso la acompaña. Rosa perfectamente sabía que ya andaba en sus días de parto, pero ella se quiso alejar y se viene con su tía Josefa. Desde León hasta acá son 6 días de camino y todo ese movimiento demora sus dolores. De esa manera acudió en donde Cornelia, la dueña de la casa, quien se dedicaba a hacer y vender puros y también a lavar y a planchar ropa. Por eso tenemos ambas demostraciones, de manera de tener un ambiente similar al de la época. Ese mismo tiempo buscan a Cornelia Mendoza, la dueña de la casa, y a Gatona Ruiz, quien era una partera. Y junto a la dueña de la casa con la partera, las dos ven el parto de Rosa Sarmiento. Siendo este el pequeño cuarto donde nace nuestro bardo y príncipe de las letras castellanas Rubén Darío. Un 18 de enero de 1867. Miren que esta es la réplica del traje de Rubén Darío. Veanlo. Un traje representativo de Rubén Darío. Este es un retrato de la mamá de Rubén Darío, doña Rosa Sarmiento. Y también acá hay una pequeña biografía de las tres esposas de Rubén Darío. Rafael La Contera, Rosario Murillo y Francisca Sánchez. Y miren mis cheteles. Ahora nos venimos a la Laguna Moyoac, que es un destino de acá, del municipio de Ciudad Darío. O sea, es un lugar que se mira muy genial. Dicen que hay dos islas, dos islas hay aquí en esta laguna. O sea, es algo muy espectacular. Les voy a dar unas imágenes y voy a tratar de hacer unas imágenes aéreas a ver cómo se miran esas islas, mis cheteles. Fíjense que algo muy interesante de esta laguna es de que, según me cuenta el propietario, la mayor parte de gente viene aquí a pescar. O sea, él alquila a 50 Córdobas la lancha por persona para venir a pescar. Otra de las cosas, yo les mencioné de que hay dos islas. Entonces, él dice que es dueño de una de estas islas y que lo dedica para cuidar su ganado. O sea, el ganado de él está en esa isla. Además, puede hallar algunos animales exóticos como iguanas, monos, monos congos, entre otros. O sea, es muy interesante venir a conocer estos lugares de acá, de Nicaragua. De estos sitios llenos de cultura y de turismo. Pues fíjense, mis cheteles, que me acabo de dar cuenta de un dato curioso. Dicen de que la mayor parte de semaneros que visitan casi toda la región de Nicaragua son de la ciudad de Darío. ¿Se imaginan ustedes cuánto le debe toda Nicaragua a Darío? O sea, estamos comprometidos con esta ciudad. O sea, a todos los que le hemos sacado a los semaneros o los que todavía le deben. Bueno, mis cheteles, este ha sido el video del día de hoy. Espero de que les haya gustado. Espero de que ustedes hayan disfrutado de todos los lugares que hemos visitado. Todo parte de la historia de Nicaragua, de dónde vino a nacer Rubén Darío. También que hayan disfrutado el atractivo turístico que anduvimos el día de hoy, mis cheteles. Ya sabes que si quieres formar parte de la familia de Acachimba y de Acceltura, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas un nuevo video. Así que nos vemos a la próxima, mis cheteles que anduvieron dando un paseo por la ciudad donde nació Rubén Darío. Gracias por ver el video.